¡Ahh te voy a mí este gobierno! ¡Listo alguien! ¡Tres! ¡Hala alguien! ¡Hala alguien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias así! ¡Gracias! 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 ¡Eso! Contale envoltorio, envoltorio ¿Envoltorio? ¿Envoltorio? Asli, contámosla más ¿En el envoltorio? Ahí está, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira la señora, esta señora Es que hay eso a los niños Está llegando la hora de que mi envoltorio va a caer Está tan chulo ¡Envoltorio! Brinquito, brinquito Eso, envoltorio Anda alistándose mi envoltorio Los traidores Pustadores Maris, vente para acá ¡Vente! ¡Que le jale! ¡Que le jale! ¡Que le jale! ¡Eso, envoltorio! ¡Jálale! ¡Duro, duro! ¡Duro, envoltorio! ¡Cállate una piñeta! ¡Cállate una piñeta! ¡Cállate una piñeta! ¡Ajá! ¡Duro, duro, duro! ¡Con fuerzas! ¡Con fuerzas! ¡No, no, no! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Cállale, cállale! ¡Espérense! 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 ¡Séñora! ¡Señora! ¡Señora! ¡Órale, cállale! Sin salabar A Chiricoco De La Trampiti De La Trampiti ¿Por qué le hiciste? ¿Por qué le hiciste? A ver Es que fue bien payaso Y era Michoacán el mago Ahora sí Vamos a levantar Esto aquí